Pobre chono es pasado ahí, por el noche de Chantiana Ya no muerde en el calecho, y enrondando la cabana Pobre chono vagabundo, que es de azar al fiel Dicimos mero de abono, asesino y carruñero Pobre chono vagabundo, que es de azar al fiel Pobre chono vagabundo, que es de azar al fiel